Lugares extremadamente pequeños, sin luz ni agua y sin saber dónde estás, sometido a maltratos físicos y verbales, a ofensas, humillaciones y al temor constante de ser sentenciado a muerte. Estas son las características que vive un secuestrado, un cautiverio donde un ser humano pierde toda sensación de autonomía. Nosotros entrenamos a nuestros clientes para prevenir un secuestro. Todo lo que hacemos es proactivo. Les enseñamos cómo detectar si están siendo seguidos o cómo protegerse de un francotirador, usando balines de aire. Recreamos los mismos escenarios y los entrenamos para saber cómo y en qué circunstancias es permitido disparar un arma de fuego. Como si se tratara de una película de acción, empresarios, ejecutivos y otros profesionales aprenden tácticas de prevención y diferentes maneras de autodefensa. Este tipo de entrenamiento se ha vuelto una necesidad para aquellos que viven especialmente en países de América Latina y el Caribe como Venezuela, Colombia y Haití. Yo, por ejemplo, he estado en México muchas veces. Para mí es un gran país. Pero si vas al lugar incorrecto, en el momento incorrecto y si haces algo estúpido, por seguro te meterás en problemas. Pero los cursos no solo están dirigidos a quienes están bajo potencial amenaza de secuestro, sino también a todo aquel que está preocupado por su seguridad personal. Muchas personas no pueden pagar o no quieren tener guardaespaldas y desean protegerse a sí mismos y a sus familias. Yo estaba en mi casa cuando yo vivía en Orlando y entonces ya estaba preparándome para dormir y entonces cuando me acosté oí a alguien pisando. Mi puerta estaba cerrada con candado y oí que me estaban moviendo la cerradura de la puerta y ahí es cuando yo llamé la policía. No me sentía segura y entonces ahí es cuando yo decidí de tomar unas clases para poder defenderme. No importa cuál sea su caso, aprender a defenderse no está de más. Recuerde lo que dice el viejo refrán, hombre prevenido vale por dos. Adriana Lafont, Soy TV.